No, no era que tenía piel, ahora sino colo. ¿Quieres volvieladito? ¿Quiero? ¡Qué chocó! Ahora a tu papá ni ha caído lo que te diga del Pancho por pícaro. Este es la sinvergüenza, no me ha dicho nada, ahora cuando yo la grabé, ¿cómo ha ido? No lo sabía. Si no te pierdes. A la Shaila también, mira, tiene el queto blanco como de helado, ¿verdad? ¿Cómo va a decir queso? Quiere la boquita. Quiere la boquita. ¿Qué? 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 No, mira cómo hace el... ¡Ay, gato! ¡Qué guapo! ¿Qué? Mira... ¿Qué? 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 ¿Qué?